¡Ey! Puede estar cansado, puede estar encadenado O quizás desde el olvido, a la puerta de un olvido ¡A ver! Amor, amor, que te pinta un sé cualquier dolor Tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor, si me escuchas, si me puedes ver No te cierres tu guarida, era un poco de mi vida Era un poco de mi ser ¿Dónde puede estar? El amor que un día se devuelva ¿Cuándo volverás? ¿Cuándo volverás? Puede que no vuelvas, nunca más quizás Puede estar querido, puede estar descontido Quizás desde el olvido, a la puerta de un olvido Amor, amor, que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, 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 si me escuchas, si me puedes ver Porque si eres tu guarida, era un poco de mi vida Era un poco de mi ser Amor, 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 que te pintas de cualquier color No cierres tu guarida, era un poco de mi vida Era un poco de mi vida La fuerza en el cielo El hombre Ustedes no me lo dedica, pero no eres para el futuro El hombre 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 Gracias.